¡Apico! 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 Policía Nacional ¡Apico! ¡Apico! Delegado sindical ¡Apico! El cura y el capellán ¡Apico! La familia real ¡Apico! El alta ley ¡Apico! Los civiles ¡Apico! Del Tuliano ¡Apico! ¡Apico! Música Pico y para Pico y para Y a las portadas de las revistas rosas, que son tan bobas y tan asquerosas Los profesionales de la fe, menuda pandilla de jatas Policía de atrás, delegado sindical, el cura y el capellán Y a familia de a un rojo Y a la calle, a la peca Los divines, a la peca Tämä tuli a noos, a la peca A la peca